Hola, soy Santos Tuz. Te amo. O sea, no a ti es lo que aprenderemos hoy. ¡Vamos a aprender más! La pestañería presenta... Te amo, más que un nuevo mundo. Y esta palabra es de las más bonitas en el lenguaje. Te amo. Y se dice India Kumech. Pero si se lo quieres decir a tu madrecita, puedes complementarlo de esta manera. India Kumech Kich Pana, que significa te amo, madre hermosa. ¡Ojo, pero esto es para ti! Sí, para ti, ya te vi. Tú que estás enamorado de ella, pero no ella, de ti. Puedes decirle... Te amo con todo mi corazón. Ahora ya sabes decir te amo, te amo, madre hermosa, y te amo con todo mi corazón. Es momento de que tú la utilices. Y recuerden que aunque sea la palabra más profunda, no significa que sea la más sincera. Koshka Nikmaya, malo, kanandaba, bueno, cuídate. La pestañería presentó... El 오른cimiento de la vida de México.